Auspicia a nuestro corresponsal, desde Córdoba al mundo, Maciel García, vivero Jardín de la Abuela sobre Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, plantas, plantines, abonos y arreglos florales. Recordá, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Adelante, Maciel. Hola, Cefedrino, buenas noches. Estamos con el legislador Juan Blangino en el evento de los bomberos, 40 años de los bomberos de Santa Rosa. Hola, Juan. Hola, mucho gusto. Un gran saludo a todos los que nos estén oyendo. Y hoy estamos acompañando a este cuerpo de bomberos que nos llena de orgullo, el de Villa Santa Rosa, que, bueno, no solamente en el marco del Día Nacional del Bombero, que fue el pasado 2 de junio, sino también en el marco de sus 40 años, una fecha que nos llena de orgullo y nos pone muy felices los avances y cómo está trabajando en la actualidad y cómo se están llevando adelante avances y mejoras y nuevo equipamiento en la fuerza. Sí, porque, te cuento, Juan, porque yo le vi que también el gobierno le donó algo a los bomberos de acá. Efectivamente, digamos, el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno del Estado Nacional, también hacen aportes a los cuerpos de bomberos voluntarios, aportes que sirven para equipar la flota, para mejorar la infraestructura. Y, bueno, hoy día también hicimos un pequeño aporte, un pequeño regalo también de parte de la legislatura de Córdoba, que también vamos a estar entregando en todos los cuarteles de bomberos de nuestro departamento Río Primero, que son motivo de orgullo, porque, como lo decía hace un ratito, no solamente combaten incendios en las localidades, comunes, municipios, zonas rurales de nuestro departamento Río Primero, sino van más allá, ayudan en todos los incendios y problemas que hay fuera de nuestro departamento Río Primero. Y también es un orgullo porque han participado en otras provincias, incluso brindando su trabajo, su vocación y su esfuerzo para extinguir las llamas y evitar los mayores inconvenientes. Y, Juan, para finalizar la nota, quiero mandar saludos a la audiencia que está por hoy el día del bombero, para todo. Un gran saludo, sobre todo, bueno, a la familia bomberil, a los amigos, a la gente que los acompaña, que los apoya, porque sin duda que no sería una tarea llevarla adelante solo, sino que todos ellos tienen una red de contención que los apoya, los ayuda. Mandarles un gran saludo a ellos también, a toda la comunidad que acompaña y que está siempre cerca de los bomberos, atendiendo a sus necesidades y también a, bueno, a toda la gente que nos esté escuchando y, por supuesto, quienes son los protagonistas, que es este cuerpo de bomberos de Villa Santa Rosa, que nos llena de barruques. Muchísimas gracias, Juan, por ser tan amables. Seferir, nos seguimos en el estudio. Gracias.